Beatriz Gutiérrez Müller fue la invitada de honor en la Guelaguetza. La escritora participó en el evento acompañada del gobernador del estado Alejandro Murat. Por la tarde concluyen las festividades de los lunes del cerro, que en esta ocasión tuvo una derrama de 1.200 millones de pesos según las autoridades. ¡Ay, precioso! O sea, quien que esté aquí no disfruta esta lluvia de color, de ritmo, de belleza, de poesía, tradiciones, antiguas, clásicas, nuevas, precioso. ¡Góselo!